De esta manera el presidente del estado, Evo Morales, realizó el despacho de las primeras 40 toneladas del grano real de quinoa para la República Popular de China. Dicho mercado acogerá 20 toneladas de grano blanco y 20 toneladas de grano rojo. 40 toneladas, pero tenemos excedentes reservas de este año, 40 mil toneladas. Exportamos los 40 mil toneladas, son como 130 millones de dólares. Van a ingresar por la exportación de quinoa. Pero también mi recomendación al hermano dirigente, hermano Anapki, hay que cuidar la producción orgánica de nuestra quinoa. Desde la gestión 2015, misiones encabezadas por el Ministerio de Desarrollo Rural han trabajado en la habilitación para la exportación de la quinoa boliviana al gigante asiático. Acuerdos hechos con la República Popular de China, se exportan granos de quinoa, harina de quinoa y hojuelas de quinoa. Lo más interesante, hermanas y hermanos, la aduana de China, por tanto la República Popular de China, acuerdan o autorizan reconocidos 15 empresas que van a exportar quinoa a China. Recordemos que en junio de esta gestión se realizó la suscripción del protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de quinoa de Bolivia, habilitando a 15 empresas productoras de La Paz, Oruro y Potosí. Para nosotros, como productores, esto era una ventaja, esto es una puerta al mundo, sabemos cuántos habitantes tiene China, hermanos. Por lo tanto, hermanos, se marca historia hoy, hermanos, agradecerle, hermano presidente, por las gestiones que se ha hecho, hermanos. Importante mencionar que la quinoa es un pseudo cereal que pertenece a la familia de las chenopodaseas, también conocidas como grano de oro de los Andes. Fue domesticado y utilizado en la dieta de las civilizaciones inca y tihuanacota desde hace más de 5.000 años. Estas condiciones permiten la producción de un grano de mayor tamaño, en características organolépticas particulares y en mayor valor nutricional. La quinoa es actualmente el único grano conocido que provee todos los aminoácidos esenciales necesarios para el desarrollo del cuerpo humano. Contiene a la vez significativas cantidades de minerales como potasio, calcio, fósforo y hierro, que lo convierten en un alimento extremadamente nutritivo. Nos hemos abierto hacia el lado también de la exportación, sacando certificaciones, estamos exportando por 7 años ya la quinoa a más allá de nuestras fronteras. Quiero también ponderar que esta es la culminación de una alianza que se ha realizado y que puede y que se muestra, que da resultado entre el gobierno, las organizaciones sociales, las comunidades y la empresa privada. Existen más de 17 variedades de quinoa que crecen desde el norte del Ecuador hasta el sur de Bolivia. La variedad más demandada en el mundo es la quinoa real, que se da únicamente en el altiplano sur de nuestro país, debido a que está perfectamente adaptada en sus características extremas, como el clima frío y seco. Bolivia tiene una riqueza genética. Estamos hablando de más de 2.400 ecotipos de quinoa que tiene Bolivia. Bueno, las variedades de exportación, la quinoa real y un sinfín de variedades que tenemos, creo que tenemos la genética, tenemos la calidad del producto para el mercado internacional. El gigante asiático ha valorado todas las propiedades del grano boliviano, por lo que ha abierto su mercado para el mismo, siendo un país con un potencial enorme por sus más de 1.8 millones de habitantes. China se ha convertido en el segundo socio comercial y la primera fuente de recursos financieros para Bolivia. El hermano presidente realizó con éxito su cuarta visita de Estado a China este junio y los dos jefes de Estado degradaron conjuntamente establecer una asociación estratégica entre ambos países. La exportación de quinoa beneficia a cerca de 6.000 productores de 320 comunidades de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, las cuales están a cargo de las empresas CIMSA y Andea. Importante mencionar que el grano de la quinoa real es utilizado también por la NASA en la alimentación diaria de sus astronautas. Bolivia, por los distintos avances que ha registrado en los últimos años en producción de alimentos y el manejo de empresas prestadoras de servicios, ha recibido muestras de interés para la exportación. Bolivia, por los distintos avances que ha registrado en los últimos años en la alimentación de los departamentos de la China. La Argentina, ellos también respeto nuestras normas. El programa 2025 es consolidar estas exportaciones. No están valiendo exportemos gas a Puno, al altiplano peruano. Quieren que estaremos en Tel. ¿Saben, hermanas y hermanos, cuando los servicios básicos están en manos del Estado, al pueblo les cuesta más barato? Y cuando los servicios básicos están en manos del privado, cuesta más caro.